Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Y antes de decirles cuál fue este dictamen, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como ustedes saben, Félix Verdejo fue instruido de cuatro cargos criminales relacionados al secuestro y brutal asesinato de la joven embarazada Keisla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico en abril de 2021. Los cargos son secuestro que resultó en la muerte de una persona, carjacking que también resultó en muerte, uso y porte de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y por el asesinato de un bebé por nacer, pues el jurado acaba de determinar que Félix Verdejo es culpable de dos de esos cuatro cargos criminales que acarrean una pena máxima de cadena perpetua. El espújil fue hallado culpable de secuestro que resultó en la muerte de una persona y del asesinato de un bebé por nacer, pero el jurado no llegó a un acuerdo unánime en el cargo de carjacking que resultó en muerte, ni en el de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito violento. Aún así, Verdejo se expone a una condena de prisión por el resto de su vida. La lectura de sentencia fue pautada para el 3 de noviembre a las 2 de la tarde. El fiscal federal Jonathan Gaffrich dijo que por el cargo de carjacking se reserva el derecho a volver a radicar. Yo me levantaba todos los días para venir acá con el propósito de hacer la valera a ella. ¿Y con este veredicto cómo cree que puede vivir ahora viendo que salió culpable de dos de los cuatro cargos que enfrentó Félix Verdejo? Pues que él, siempre he dicho que él vive el resto de su vida pensando todo lo que le hizo a mi hija y eso es su favor condena, de verdad, yo no le deseo la muerte, le deseo mucha salud y que pueda durar todo el tiempo, que él pueda durar, si quiere durar 200 años que lo dure. No tengo problema con eso, pero que se acuerde de lo que le hizo a mi hija, siempre. Tony, ¿cuáles fueron los sentimientos, Tony, que predominaron durante este juicio y con qué sentimiento se queda hoy? El sentimiento de 25 días de la incertidumbre, el de hoy que vencimos, el corazón se libera y expresa lo que siente. Y por un hijo de esa manera como la perdí, digo, la perdí en un cuerpo, pero ella está con nosotros y estamos bien, estaremos bien y hacia eso vamos. ¿Y él lo mantenía con fuerza durante todos estos días? El amor que siento por ella. Como siempre lo he dicho, mientras yo siga respirando, siempre voy a luchar por ello. ¿Del proceso judicial qué fue lo más difícil para usted? Verla. La fecha de la incertidumbre de su hija. Sí, Nuria. Yo, yo, digo, yo vi a mi hija en todas las maneras posibles, de que nació hasta que, lo que nadie, lo que nadie piensa ver. Claro. Su osamenta y todo eso, pero tenía que pasarlo porque ella pasó más que yo. Y yo pues, yo dije, yo tengo que sacrificarme por ella. Y así lo hice. Y eso fue clave para que se hiciera justicia. Claro, claro. Pero el que va con la verdad prevalece siempre. Doña Keila, el momento en que escucha esa declaración de culpabilidad en ese segundo cargo, en ese cargo de secuestro. Primero, hubo una verdad, no hubo decisión, no hubo veredicto en el primer cargo. ¿Cómo fue ese momento de escuchar esas dos noticias tan distintas luego de tantos días de espera, tantos años de espera real? Le hice justicia a mi hija, eso es lo importante. Le hice justicia a mi hija y a mi nieto, porque son dos vidas. Son dos vidas. Y ese momento, sé que fue de mucha emoción, pero ustedes tuvieron que realmente sostenerla en ese momento. Ella ha estado, ha sido el rostro, decía yo, hace un rato de la lucha por justicia para Keisla. ¿Qué le dijo a su hija en ese momento? Le hicimos justicia. Nosotras nos miramos y con las miradas que nosotras nos damos, ya sabemos. Porque es como siempre yo digo, hay que ser amiga de nuestros hijos. Eso es algo bien importante. Después que tú seas amiga de tus hijos, lo vas a saber todo, dónde están parados, con qué personas están compartiendo. Eso es bien importante. Porque gracias a esa comunicación, yo sabía dónde estaba con la última persona que Keisla estuvo. ¿Me entiendes? Y eso es bien importante. ¿Usted de inmediato se dio cuenta que algo andaba? Me monté en un avión. Me salí del trabajo y me monté en un avión. Y aquí estoy todavía. ¿Siente que en efecto esto se va a sostener? La defensa, usted sabe que va también a realizar unas gestiones, a apelar esta determinación en algún momento. ¿Qué piensa sobre eso? Le hice justicia a mi hija. Confirme que se pueda revertir ese resultado. Para nada. ¿Y esas bocinas que escucha y esos gritos que le hacen sentir? Esas bocinas que yo escucho, esos son padres como yo. Padres que son bien padres, que están pendientes a los hijos. ¿Ves? Son como yo. Primero los hijos. ¿Cómo podemos sostenerse en este proceso, doña Keila? Keishla. Ella estaba sentada en el banco con nosotros, con su bebé. Eso es lo que nos mantiene parados siempre a nosotros. Le hice justicia a mi hija. Se la hice. De todo este proceso. Para la familia, para ustedes como padres, para los hermanos, los familiares de Keishla. Keishla. Tratar de seguir hacia adelante. Keishla vive en nuestros corazones. Recordemos que todo sucedió el 29 de abril de 2021, cuando Keishla se reunió con el expúgil para mostrarle una prueba de embarazo. Según Luis Antonio Cádiz Martínez, cómplice de Verdejo, que ya aceptó culpabilidad en el crimen, cuando Keishla llegó, se subió a la camioneta de Verdejo y después que vio la prueba de embarazo, el exboxeador le dio un puñetazo a Keishla en la cara, dejándola inconsciente. Posteriormente, Verdejo y Cádiz Martínez supuestamente le inyectaron una peligrosa mezcla de drogas, fentanilo y xilacina, para luego amarrarle las manos y los pies con un alambre de metal y un bloque de cemento en la cintura, para que no flotara. Después condujeron hasta el puente Teodoro Moscoso, y desde allí la lanzaron al agua. Al ver que no flotaba y que de su boca salía espuma, señal de que estaba con vida, Verdejo le habría ordenado a Cádiz que le disparara, por lo que el coacusado apretó el gatillo dos veces, pero parece que no le llegó a pegar. Tras ver esto, según Cádiz, Verdejo se tiró al agua con otro alambre de metal para amarrarla por el cuello y ahorcarla, y atarla de nuevo al bloque de cemento, asegurándose de que se ahogara. Poco después, Verdejo salió de debajo del puente, y Luis Antonio Cádiz Martínez los recogió en el área de un Danger verde, una caja que le da electricidad al puente. En un video, se ve, según la fiscalía, a Verdejo salir del puente y caminar hacia su camioneta, montarse y partir del lugar pasando por el sistema de peaje autoexpreso. Cádiz dijo a las autoridades que después del asesinato de Keishla, lavó la camioneta y la limpió con una aspiradora y cloro en el interior para borrar las manchas de sangre. Luis Antonio también lavó el auto de Keishla por instrucciones de Verdejo. Luego, le pidió a su hermano, Ricardo Cádiz, que lo acompañara para entregárselo a un cliente en Canóvanas, cuando realmente era para abandonarlo allí. El mismo día del crimen, la familia de Keishla reportó su desaparición después de que ella no llegara a trabajar. Según su madre, la joven le había indicado en una llamada a las 7 y 37 de la mañana que vería al exboxeador para mostrar que estaba embarazada, por lo que ella misma llamó a Félix Verdejo y le preguntó dónde estaba su hija. El expúgil le dijo que no sabía nada, que no se había encontrado con Keishla. Luis Cádiz le pidió a Verdejo que la llamara para que hiciera creer que él también la estaba buscando. Ese mismo día, a eso de las 3 o 4 de la tarde, la expareja de Verdejo, Elismarí Santiago Sierra, lo confrontó y le preguntó si había visto a Keishla, ya que Berelís la había llamado. Verdejo le respondió diciendo que no la había visto ese día, que salió tarde de la casa y tarde del entrenamiento, por lo que no pudo ver a Keishla para que le mostrara la prueba de embarazo. Él le aseguró a Elismarí que no le había hecho nada malo a la víctima. Verdejo también fue confrontado por su primo y escuñado de Keishla, Junior Zavala, quien declaró sobre dos llamadas que recibió de Verdejo tras la desaparición de la joven, una el 29 de abril de 2021 y la otra el 2 de mayo de 2021. En esa última, Zavala le preguntó nuevamente sobre Keishla, pero Verdejo seguía negando saber sobre ella. La desaparición y el desconsuelo de la madre de Keishla estremeció a todo Puerto Rico, y más aún cuando mencionó desde el principio que Félix Verdejo Sánchez, en ese momento considerado como una promesa en el boxeo profesional boricua, debía conocer del paradero de su hija, con quien habría sostenido una relación extramarital de más de una década. Tras ejecutar búsquedas por casi tres días, una llamada anónima recibida el primero de mayo, llevó a las autoridades a la zona de la Laguna San José y del puente Teodoro Moscoso. El cuerpo de Keishla fue hallado flotando. Keishla vestía su uniforme de trabajo de color azul. El cadáver estaba hinchado y en estado de descomposición, atado con alambres en el cuello, las manos y los pies, y también tenía un bloque de cemento amarrado a su cintura, pero no tenía heridas de balas. Con su veredicto de culpabilidad en dos de los cargos, el jurado determinó que el secuestro de Keishla sí fue planeado con intención y premeditación, como explicó Luis Cadiz. El día antes de la desaparición y muerte de la joven, el 28 de abril de 2021, él mismo compró la droga, la cocinó y la puso en una jeringuilla. Posteriormente, se reunió con Verdejo, se subió a la camioneta y le dio la jeringuilla envuelta en una servilleta, pero todavía, según él, no sabía nada de Keishla. Esa noche, ellos planificaron cómo perpetrarían el crimen al día siguiente, aunque Félix Verdejo planeaba pasar por ella para hablar sobre el aborto, dejarle saber que no podía tener el bebé que llevaba en su vientre. Tras asesinar a Keishla y ver las noticias, especialmente el auto de Keishla, Luis Cadiz se encerró en el baño de su hogar y empezó a llorar. Luego, salió y le pidió perdón a su hermano por haberle mentido. Le dijo que él y Verdejo habían asesinado a alguien. El 30 de abril de 2021, Ricardo Cadiz le pidió a su hermano que reportara lo que había pasado a las autoridades. Primero, buscaron asesoría legal, contactando al licenciado Edwin Prado, quien le dijo que Verdejo lo podía chotear. Cadiz sintió miedo y decidió entregarse a las autoridades federales. Luego, delató a Alex Pugil, aunque no tenía intención de hacerlo al principio, pero al ver a la mamá de Keishla, decidió reportarlo, aunque aseguró tener un conflicto interno muy fuerte. Cadiz terminó declarándose culpable de dos de los cuatro cargos presentados en su contra tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal y se convirtió en un colaborador del FBI. Durante su testimonio, Cadiz indicó que pensó que Verdejo le iba a pagar luego de secuestrar y matar a Keishla Rodríguez Ortiz, pero el exboxeador, según él, nunca se lo afirmó. Simplemente le dijo que hablarían luego, o sea, le insinuó que sí. Entonces, Cadiz le pidió 25 mil dólares a Alex Pugil porque el licenciado Prado le dijo que lo hiciera. La policía interceptó a Verdejo varias veces, pero este seguía negando saber sobre lo ocurrido. Sin embargo, el 2 de mayo de 2021, Verdejo habló con Elise Marie vía telefónica y le notificó que se iba a entregar a las autoridades. Elise Marie le preguntó por qué, si según él, no había hecho nada malo. Y él le contestó que tenía una orden de arresto en su contra que lo iban a acusar de narcotráfico. Ese mismo día, efectivamente, Verdejo se entregó y luego fue instruido de los cuatro cargos criminales a nivel federal relacionados al secuestro y asesinato de Keishla y su bebé por nacer. Como ya les informé, el cuerpo de Keishla fue hallado el 1 de mayo. A la patóloga que le realizó la autopsia, a la doctora Rosa Rodríguez, se le preguntó cómo se determinó que las lesiones que tenía por la presión de los alambres no se las provocó ella misma. Y esta respondió que, cito, La doctora Rodríguez agregó que el cuerpo de la joven tenía abrasiones producto del alambre con el que había sido amarrado por el cuello, la muñeca izquierda, la cintura y los pies, que el cuerpo también presentaba golpes en la cara, mandíbula y una fractura nasal que ocurrieron cuando aún estaba con vida. Durante las preguntas de la fiscalía, la patóloga relató que Keishla estaba viva cuando fue lanzada a la laguna San José, que hasta había inhalado agua. A preguntas de la abogada de Félix Verdejo, la patóloga manifestó que no se realizaron análisis al material genético en ese alambre con el que estaba amarrado el cuerpo, ni tampoco al bloque que fue atado a su cintura cuando se recuperó el cuerpo en la laguna San José. Félix Verdejo, explicó que no se tomó ADN del alambre y el bloque porque estuvieron mucho tiempo en el agua y no había sangre. Señaló que al estar mucho en el agua, la posibilidad de encontrar algo es de menos de un 1%. El patólogo forense de la defensa, Mark Schumann, declaró que basado en un análisis que hizo de las fotos y del informe completado en el Instituto de Ciencias Forenses, Keishla estaba sin vida cuando fue lanzada a la laguna San José. Además, no puede determinar una causa específica de la muerte de la joven basada en la información que tuvo a su disposición. Schumann señaló que hubo un intento para disponer de un cuerpo, no de ahogar a la víctima. Keishla aseguró el doctor no estaba viva al momento de ser lanzada al agua. Tampoco había sangrado debajo de la piel del rostro, solo un poco en el tobillo izquierdo. Schumann sostuvo que la cantidad de líquido encontrado en los senos esfenoidales fue mínima. Estableció además que el agua pudo haber llegado a esa zona del cuerpo aunque estuviera muerta. En cuanto al puñetazo que según las autoridades, Verdejo le propinó a Keishla en su rostro, el doctor Schumann dijo que éste pudo haberle causado una fractura, pero que no vio huesos rotos en la quijada ni en el cráneo. Que la desviación del tabique de la nariz pudo haber ocurrido antes del asesinato y no necesariamente por el golpe. Que si el corazón de Keishla estaba latiendo, se notaría sangrado en las zonas de impacto. Tras el secuestro y asesinato de Keishla, conversamos con la madre de la joven, doña Keila Ortiz Rivera, quien estaba exigiendo justicia. Escuchemos lo que nos dijo en una entrevista exclusiva para Eni con más. ¿Qué pensó usted cuando Félix Verdejo se entregó a las autoridades? Desde el día uno supe que fue él, la conciencia. Dije que bueno que se entregó, que lo tenía que hacer. Y cuando compareció en corte y se declaró no culpable de los cargos. Imagínate. Él es un asesino, lo que siempre digo. Y quiero justicia para Keishla. Él es un asesino. Él y todas las personas que están involucradas, porque no es el nada más. Hay dos o tres más. Yo lo sé. Como desde el día uno, siempre lo he señalado, sé que hay dos o tres más involucrados. Yo quiero justicia para Keishla. Justicia para mi hija. Y no solamente para Keishla, para ese pequeño que también traía a ella al mundo que tanto quería a ella. Mi hija y mi nieto. Dos vidas. Si usted tuviera a Verdejo frente a usted, ¿qué le diría? No lo puedo decir en cámara. Porque es que... Me gustaría hacerle lo mismo que le hizo a mi hija. A veces le gustaría que yo lo tirara de la laguna. Si yo le diera, si yo lo drogara. Me gustaría hacerle lo mismo. Imagínate. Nunca había dicho esto, pero... Ese es mi sentir de madre. Hacerle lo mismo es como, mira... Te voy a decir esto. Solamente un padre que ha perdido un hijo sabe lo que yo siento. Y pues yo no tengo redes sociales, pues... Porque eso a mí, pues... Nunca me ha gustado eso de redes sociales. Eso a mí no me gusta. Pero... A veces me da tantos sentimientos, tanta pena de tanta gente a veces que dice cosas malas de uno. ¿Por qué hacen eso? Yo creo que esas personas que hablan mal no les gustaría que le mataran una hija, que se la tiraran del Teodoro, que se la drogaran, que le dieran. Esas personas que hablan mal tienen que pensar si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen hermanas, si tienen madres. Esas son palabras que no se dicen. Meses atrás veía una entrevista en la que él dijo que no quería fallarle a su hija de dos años de edad. Le estaba fallando hace un año. ¿Por qué? ¿Por qué no dejó a Keishla? Yo soy testigo de que muchas veces ella se lo dijo. ¿Por qué no la dejó? Muchas veces le falló. Es que lo que le pasa a él, tú sabes qué es lo que le pasó a él? Que él pensó que yo me iba a quedar callada. Y yo desde el día uno de Orlando en mi trabajo, yo a él lo señalé. Y él es el verdadero asesino de Keishla. Eso es lo que le pasa a él. Que él pensó que yo me iba a callar, que yo me iba a quedar callada. Que conmigo iba a haber la ley del silencio. Y se equivocó. Yo no sé porque él sabe cómo yo soy. Él me conoce a mí perfectamente. Y él ahora alega que está sufriendo de depresión. Y lo que le falta. Porque si él está sufriendo de depresión, imagínese nosotros aquí. Es que él se va a quedar preso el resto de su vida. Él se va a quedar preso. ¿El abogado? ¿A quién defiende el abogado? Al bueno y al malo. Imagínate. Él se va a quedar preso por asesino. Porque es un asesino. Él tiene que pagar eso. Él y las personas involucradas. Porque aquí faltan más personas. Yo estoy 100% segura. De que aquí faltan más personas. Además de Verdejo y la persona que lo delató a él. Hay más personas. Quiero que cojan a quien compró los bloques, al que fue a la ferretería, al que compró la droga, a esto. A todos. Porque todos son cómplices. No solamente a lo mejor ellos dos. Son todos. El que se prestó para ir a la ferretera contra los bloques. El que compró el alambre. El que echó gasolina. El que fue a buscar la droga. A todos. Que sea un juicio justo. Porque eso es lo que yo pido. Un juicio justo. Y bueno pues. Como ya les dije. Hoy. Félix Verdejo. Fue hallado culpable. De dos de los cuatro cargos presentados en su contra. De secuestro. Que resultó en la muerte de una persona. Y por la muerte de un bebé por nacer. Pero el jurado. No pudo acordar un veredicto. En el cargo de carjacking. O robo a mano armada de un vehículo. Que resultó en la muerte de una persona. Y uso y porte de un arma. Durante la comisión de un delito violento. El próximo paso en este juicio. Es el dictamen de sentencia. El juez federal. Pedro Delgado Hernández. Impondrá la condena. El tres de noviembre. A las dos de la tarde. Tras ser hallado culpable. De esos dos cargos. Félix Verdejo. Se expone a una pena máxima. De cadena perpetua. Pasar el resto de su vida. En una prisión. Expertos nos dicen. Que la defensa. Podría apelar. La decisión del jurado. Yo acá en Enicomás. Por supuesto. Que estaré pendiente. Y les traeré toda la información. Conforme vaya saliendo. Agradeciendo su tiempo. Y su confianza. Invitándolo. A que haga clic. En el icono de me gusta. Y a que comparta este video. Nos vemos. En otra edición de Enicomás. Un breve informativo. Siempre. Con la verdad. Deseándoles a todos. Muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!